José Miguel Isidro, presidente de Europac, ha sido el ganador del premio de honor de los sextos premios Castilla y León Económica, convocados por la revista Castilla y León Económica y a los que se presentaron 119 candidaturas. El resto de los galardones recayó en Global Exchange, Mejor Expansión Territorial, Copiso, Mejor Operación Empresarial, Stencel, Producto Más Innovador, ProSol, Mejor Gestión de Recursos Humanos, Iniciador Valladolid, Mejor Acción Social, Iberdrola Castilla y León, Mejor Estrategia de Comunicación y Asti, Mejor Empresa Joven. El jurado de los galardones, que cuenta con el patrocinio de la Caixa y de Gabinete de Recolocación Industrial y la colaboración de ADE Gestión Sodical, Centro de Servicios Avanzados, AENOR, ACUAGES y Gullón, estuvo compuesto por José Rolando Álvarez, presidente del Grupo Norte y anterior premio de honor, Mar Sancho, directora general de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de la Junta, Luis Miguel Rodríguez, director del Centro de Empresas de la Caixa en Valladolid, Roberto García Iglesias, director general de GRI, Rocío Herbella, vicepresidenta de Empresas Familiar Castilla y León, Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Valentín Fernández Soto, director del Consejo Regional de Cámaras de Comercio, Benjamín Errantes del Val, secretario general de CECALE, Ángel Luis Llorente, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Castilla y León, Luisa Alcalde, presidenta de Vircón Castilla y León, Carlos Rioja, director general de CSA, Javier Muñoz, director de ANOR en Castilla y León, Eva Lamarfa, directora de Comunicación y Relaciones Externas de Galletas Gullón, Jesús María García, director de ACUAGES en Castilla y León y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Con seis ediciones, los premios Castilla y León Económica se han consolidado como los galardones de mayor prestigio en el ámbito empresarial por el número de candidaturas presentadas hasta alcanzar las 466 en las seis ediciones, por la composición de su jurado integrado por destacados empresarios, expertos y representantes de las asociaciones empresariales y de la administración regional, por el elevado nivel de los premiados y por la masiva afluencia a la entrega de los premios, a cuyo acto público asistieron cerca de 800 personas el pasado mes de noviembre. En la actual edición, el evento se celebrará el próximo 8 de noviembre, jueves, a las 20 horas en el Auditorio de la Feria de Muestras de Valladolid.